Ahorita que está lloviendo aquí en la ciudad de Morelia, puede aprovechar, poner una cubetita a lo mejor, y después echarlo al día siguiente, dos, tres días después, a las plantas. Aquí se los mostramos con Carla. La idea de que el agua potable apta para el consumo humano puede agotarse es una realidad. La contaminación y el uso indiscriminado de este recurso ha sido terminado con las fuentes naturales de agua disponibles del mundo, que para empezar no han sido tan abundantes. Sumado a esta problemática, tenemos que la sequía, producida por el cambio climático causado por el calentamiento global, empeora las épocas de calor. Las plantas de los jardines y áreas verdes mueren, mientras que el suministro de agua se hace menos constante para algunas regiones más remotas. La solución puede ser la recolección de agua de lluvia. A continuación te muestro cinco beneficios de recolectar agua de lluvia. Cuando afirmamos que recolectar agua de lluvia es sustentable, estamos haciendo referencia a que esta es una verdadera solución al problema del desabastecimiento de agua, en la medida en que es capaz de satisfacer los requerimientos o necesidades particulares del hogar en el momento presente, pero que la implementación de este sistema también permanecerá para las generaciones futuras. El agua es de gran calidad. El agua de lluvia es de alta calidad físico-química. No tiene residuos de químicos como cloro ni de cal, aunque no se recomienda su consumo directo. Puedes usarla para regar plantas, porque al no tener residuos minerales o cloro, es fantástica para su cuidado. También puedes usarla para lavar ropa y en las actividades de limpieza del hogar y más. Podrás regar plantas en época de sequía Uno de los efectos más devastadores del calentamiento global es que las temperaturas han aumentado, haciendo que los veranos o épocas de calor y sequía sean más prolongadas y extremas. En muchísimos lugares las temperaturas promedios de estas épocas del año se han visto alteradas y con ello sufren las plantas y otros seres vivos que no están acostumbrados a estas condiciones medioambientales tan rudas y terminan muriendo. Tienes un sistema independiente Es muy difícil y engorroso depender de las veleidades de un sistema de acueductos que no es confiable, o peor aún, tener que contratar camiones cisterna que surtan el área de donde vives y estar sujeto a la disponibilidad del servicio, además de tener que pagar un montón de dinero. Baja inversión de larga duración Los sistemas de captación pluvial requieren una inversión inicial bastante discreta, aún si se tienen en cuenta los gastos de instalación, pero está hecho para durar varias generaciones pues se elabora con materiales de calidad. Como no tiene elementos electrónicos, su instalación y mantenimiento es bastante sencillo. Además, no consume electricidad ni ningún otro tipo de combustible. Esto es de verdad sostenible, sustentable y amable con el medioambiente.